Gente, vamos a por la última hora del Barcelona, vamos a ver varias noticias, entre ellas lo último de Joan Laporta y una maravillosa noticia sobre Leo Messi. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación chicos, a analizar la primera noticia y es que con el gran optimismo que reina en el FC Barcelona hay preocupación a la vez por el rendimiento del Bosnio Miralem Pjanic y es que está siendo seguramente el gran fiasco del Barcelona esta temporada. El Bosnio llegó este pasado verano por Artur Melo para darle solidez, equilibrio, llegada y un plus de talento y competitividad al centro del campo culé, pero hasta el momento no ha conseguido encontrar su sitio. El de Tuzla sigue sin tener la plena confianza de Ronald Koeman y tampoco ha hecho méritos suficientes como para ganársela. Este domingo ante el Real Betis, el ex de las Juventus de Turín fue titular por segunda vez consecutiva en lo que va de liga, llegando a su quinta titularidad en total a lo largo del campeonato. Una nueva oportunidad para demostrarle a su entrenador que se equivoca no contando más con él. Por desgracia lo único que hizo fue aumentar las sospechas del holandés con respecto a su encaje en este Barça. El balcánico no encontró su lugar en el terreno de juego en ningún momento y fue uno de los más flojos del conjunto blaurana en el Benito Villamarín. Con Sergio Busquets en el campo, el ex bianconero tuvo que jugar de interior derecho, con Ricky Puig en el izquierdo, una posición en la que viene siendo habitual que juegue, pero que no encaja con sus características ni con el rol que llevaba años desempeñando en Turín. El de Tuzla fue media punta en sus orígenes, pero poco a poco fue retrasando su posición hasta convertirse en el medio centro de la Juventus. En la vecchia señora Miralem era el catalizador del juego juventino, ya fuera como único medio centro o en un doble pivote en el que jugaba algo más retrasado, pero en Barcelona prácticamente no ha jugado nunca en ese lugar, ya que Koeman ha dejado claro que prefiere a Busquets o a Frenkie de Jong en ese puesto. Como interior, Pjanic no termina de sentirse cómodo tal y como volvió a demostrar en Sevilla. El bosnio lo intentó y no se le puede reprochar absolutamente nada a nivel de carácter o ganas, pero estuvo demasiado impreciso y no mejoró al Barcelona. En ningún momento buscó pases a hueco, siempre que pudo, algo que se le da muy bien, pero ni siquiera así dejó su huella en el choque. Por este motivo el técnico culé no dudó en sustituirle antes de la hora de partido. Koeman vio que con el 8 en el campo el juego del Barça no iba a ir a más y en el minuto 57 le mandó al banquillo junto a Riqui Puig para dar entrada a Leo Messi y a Francisco Trincao. Los cambios le sentaron muy bien a los barcelonistas que no mejoraron su juego y que terminaron dándole la vuelta al resultado precisamente con goles del argentino y el portugués. Mientras, Pjanic lo vio desde la grada pensando quizás en esta nueva oportunidad desperdiciada. Por tanto, preocupación como decimos con el Bosnio que no acaba de despegar. Vamos ahora a hablar chicos de su ex equipo, precisamente de la Juventus, que apuesta por el regreso de Neto Murara. Y es que el brasileño es uno de los futbolistas que tiene colgado el cartel de transferible en Can Barça y más después de una supuesta mala actitud por parte del jugador brasileño que provocó que Ronald Koeman apostara directamente por Marc-André Ter Stegen en el partido de cuartos de final de la Copa del Rey ante el Granada. Siendo estos con casi toda la seguridad los últimos meses del jugador sudamericano en el Camp Nou, con el Barcelona pidiendo 15 millones de euros por el traspaso del portero de 31 años, la Juventus de Turín ha sido uno de los primeros equipos en interesarse por los servicios de un jugador que ya sabe lo que es vestir la camiseta de la Vecchia Señora, haciéndolo entre 2014 y 2017 como suplente de Jean-Louis G. Buffon, antes de poner rumbo a la Liga de la mano del Valencia que en 2019 intercambió a Neto por el guardameta holandés Jasper Silesen. El cuadro que dirige André Apir lo tiene al ya mencionado Buffon y a Sielni como guardametas disponibles en la plantilla, buscando un recambio a corto plazo que podría llevar la firma de un Neto que aterrizaría en el conjunto italiano para luchar directamente por la titularidad, teniendo así la oportunidad de dar un buen nivel de la mano del nueve veces consecutivas campeón de la Liga italiana, que podría dejar una buena suma de millones en las arcas de un Barcelona que aprovecharía el traspaso para hacer caja, solventar en parte su situación económica e invertir ese dinero en otra clase de fichajes. Por tanto, chicos, sería bueno para las tres partes que Neto volviera a la Juventus. Vamos a hablar ahora, chicos, de unas palabras de Joan Laporta. Y es que el Barça tuvo una reacción más que meritoria, como decimos en el feudo del Betis, para sumar los tres puntos, si bien es cierto que el Atlético de Madrid se mantiene como el principal favorito para suceder al Real Madrid en el palmarés de Primera División. De todos modos, en una entrevista concedida en Totgira, programa de Cataluña Radio, Joan Laporta, candidato a la presidencia de los Cules, manifestó su optimismo sobre las posibilidades de la entidad Cule en la Liga y comentó, siempre veo el vaso medio lleno, no soy pesimista, no hay temporadas de transición, veo un equipo que está ahora mismo en progresión y que irá más. A los dos domingos de entrar se nos exigirá ganarlo todo. También se refirió a la postura de Koeman, entrenador del Barça, en torno a la hoja de ruta diseñada con Eric García del Manchester City y comentó, no he hablado con Koeman, el día de la reunión con la gestora me encontré un Koeman impecable a la hora de escuchar la situación económica del club y de las posibilidades que se estaban viendo, entendió las razones, entendió que Eric García no podía venir, era absurdo pagar ahora si venía gratis, estuvo resignado porque tiene muchas lesiones en la plantilla pero estuvo impecable, a lo que agregó lo siguiente, por coherencia económica, por coherencia deportiva y por coherencia con los estatutos, esta operación no se podía hacer de ninguna manera, el mensaje que se enviaba la cantera era que uno se puede marchar gratis y volver pagando y eso era una incoherencia deportiva, no se pueden cargar más los gastos, en total distribuir las cifras y las variables como se quiera, eran 10 millones de euros, pagarlos hubiera sido impropio de la inexperiencia, podíamos esperar al final, si la secretaría técnica y el técnico quieren vendrá y si el jugador quiere venir al Barça debe demostrarlo, lo tuve muy claro, hablo desde la experiencia, Koeman está apostando por el filial, Araujo está respondiendo, Mingueza lo está haciendo bien y más aún porque juega también de lateral, Untiti irá mejorando y Piqué a devolver, como no podía ser de otra manera, Laporta valoró el futuro más inmediato del jugador franquicia del Barça de Leo Messi y comentó, Leo se quiere quedar en el Barça, hay que esperar a la propuesta del nuevo presidente, tengo una relación de respeto y de afecto y tengo credibilidad delante de él, y por tanto chicos, esto es a grandes rasgos lo que ha comentado Joan Laporta, vamos a acabar hablando chicos, de una maravillosa noticia de Leo Messi, y es que Tom Brady fue el gran triunfador de la noche de la Super Bowl, el evento que paraliza a los Estados Unidos y que pese a la pandemia, tampoco ha decepcionado en este 2021, el quarterback de Tampa Bay ganó su séptimo entorchado y durante la disputa del mismo, en el país norteamericano compararon a los mejores de los deportes más populares del país, no hubo duda en el fútbol americano, donde Tom Brady apareció como el God, greatest of all time, el más grande de todos los tiempos, y tampoco en la NHL, donde la realización destacó las cuatro Stanley Cups de Wayne Grizzly, más polémica o división de opiniones hay últimamente en el baloncesto o en el fútbol por el rendimiento de LeBron James o del duelo entre Cristiano y Messi, sin embargo, para la realización del evento más importante de los Estados Unidos, no hay duda, Michael Jordan sigue siendo el mejor de la historia de la NBA con sus seis anillos y Leo Messi es el equivalente a todos los astros del fútbol, el auténtico Goat, aunque ha ganado muchos más títulos, en Estados Unidos resaltaron las cuatro Champions League, que ha sido capaz de llevarse a lo largo de su carrera al astro de Rosario, curiosamente el jugador del Barcelona también se llevó una alegría durante el domingo, pues la prestigiosa IFFH se le consideró el mejor de la pasada década, lo comentemos en un vídeo anterior, por tanto chicos lo tienen muy claro en Estados Unidos, Messi es el Goat del fútbol, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias, y que por favor nos la dejéis en los comentarios, justo debajo de este vídeo, nada más por el momento, como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho, y a darle a la campanita de notificaciones, ¡Hasta la próxima!